... Tiene la palabra el diputado Gustavo René Gein. Buenas noches, Presidente. Uno sentado acá y con la responsabilidad que uno tiene como diputado nacional, llega a ciertas conclusiones después de 8 horas de un debate y dice lo poco que nos escuchamos, ahí radica el problema de los argentinos. Y escuchamos y somos nosotros los representantes de una nación que en un momento clave, en un momento tan complicado, de tanta división, nos ven tan sordos. Llevo 8 horas sentado acá y miro la parte de ausentes y siempre hay una particularidad, hay más de 140 ausentes. Eso también me dice algunas cosas. O ya está todo hecho y no vale la pena estar, o no vale la pena decir las cosas porque no nos van a escuchar. Y ahí es donde cabe la responsabilidad de nosotros, los que somos representantes de una nación, que venimos de provincia del interior, que venimos batallando el día a día, que venimos de la parte privada, contratistas rurales, productores agropecuarios, no oligarquía. La oligarquía cae en ese facilismo de cuando no tenés argumentos, los más fáciles descalificar a las personas. Y lo digo con conocimiento de causa porque sinceramente somos representantes y estamos ante una gran posibilidad de que se nos escuche. Estamos ante una gran posibilidad de no volver a cometer los errores que se cometen con el atropello de siempre tocar a los más mansos, que son los gringos del campo, pero no la oligarquía, porque ahí radica el problema, cuando nivelamos el productor de 100 hectáreas igual que el de 1.000 o igual que el de 5.000. Y ahí es donde cabe la responsabilidad de trazar nuevos lineamientos sobre lo que se está por hacer. Pero radica en escucharnos y radica en caminar y conocer la realidad del interior. Pero también se nos habló hace un par de horas de cara dura, se nos trató de cara dura, se nos trató en un momento que hablemos de realidades, hablemos de realidades, pero hablemos de autocrítica. Vengo de una provincia donde hace 36 años gobierna el mismo color político. Estoy en política hace 4 años, nada más. Pero hace 36 años que nos gobierna el mismo gobierno, el mismo color político. ¿Y saben qué? Tenemos la ciudad más pobre del país. ¿Y saben qué? No escucho demasiada autocrítica. Porque después pasa, puedo decir y puedo trazar, y puedo caminar por el norte y mirar las provincias donde nos gobierna ciertos colores políticos y donde radica también la pobreza extrema. Hagamos autocrítica. Nosotros somos una oposición, sí, nos encuentra en el momento de oposición. Yo quiero que a mi presidente le vaya bien, porque mis hijos están acá, yo estoy acá, mi familia, mis amigos, todos somos argentinos. Yo quiero que a mi presidente le vaya bien. Pero tenemos que escucharnos y no tenemos que usar el poder sobre las personas, sino el poder para las personas. Y radica en escucharnos. Una palabra tan difícil en estos tiempos en la Argentina. Y no se trata de partido oficialista o partido opositor. Se trata de autocrítica. Es lo que no tenemos los argentinos. Y me da, y escucho los articulados, y leo, y trato de, no soy un avesado, pero aprendo rápido. Pero no puedo aprender algo en 48 horas. Por más que me esfuerce, por más que quiera, se me es difícil interpretar. Es imposible interpretar todo lo que nos están queriendo decir. Nosotros en una cuestión hasta de respeto, decimos, y no ponemos trabas, y no ponemos palos en el camino para que las cosas no funcionen. Venimos, damos quórum, pero tienen que escucharnos. No es el sí de los locos. Nos tienen que escuchar. Y sinceramente veo hoy una gran posibilidad en el oficialismo de empezar a cerrar eso que nos divide. Porque sinceramente los cargos pasan, las gestiones pasan, pero tenemos que empezar a dejar legados y estar nosotros en nuestra responsabilidad. Yo no sé si no somos demasiado caros para el Estado nosotros. Yo me planteo si no somos demasiado caros cuando no honramos el lugar que representamos, cuando no vemos la responsabilidad que tenemos sobre los argentinos y tenemos que tener autocrítica. Es una palabra que la voy a repetir hasta el hartazgo, porque no se trata de 4 años, 8 años, 12. Son décadas, décadas de habernos quebrado culturalmente y somos responsables de la clase política. No echemos la culpa a nadie y hay de todos los sectores. Entonces es donde empiezo a decir que es un momento clave para que se revea cierto articulado. Me llama la atención que por ahí se vea con el tema de las jubilaciones con un cierto privilegio o con un tema que las maestras sí, los científicos sí, los jueces sí, exento. ¿Cuándo nos vamos a acordar de nuestros combatientes de Malvinas? Y ahí no hay colores políticos. ¿Cuándo de verdad vamos a reivindicar a nuestros combatientes de Malvinas? Ahí está nuestra historia. Y nos mandaron y ellos no quisieron ir. Y la verdad yo tenía 10 años cuando fueron nuestros combatientes. Entonces empecemos a unirnos sobre cosas que de verdad nos han quebrado como sociedad, que es la memoria. Entiendo que son momentos complicados, pero seamos y tiremos todo del mismo carro. Nosotros seremos una oposición sólida, seremos una oposición firme y estaremos para ayudar a nuestro presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.